hola chicos bienvenidos a todos qué tal cómo andáis bueno como siempre doy margen ya sabéis para que podáis ir entrando y bueno pues para que podamos estar aquí todos juntos así que si me podéis confirmar vale cuando vayáis pudiendo que podéis verlo todo bien estaba ya también bueno os lo podéis imaginar es lo que digo muchas veces estaba dejando ya preparado todo van a ver darme un momentito porque tengo que quitar audios tengo que dejar todo esto preparadísimo vale 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 ya está ya está ya está ya estoy aquí con todos vosotros así que vamos a comenzar ya vale como os digo creo que está todo bien es que estoy estoy aquí a mil cosas porque estoy pendiente del gráfico que os tengo muchas cosas que contar hoy estoy pendiente también de bueno de lo de youtube que yo creo que ya cuadrándolo todo se ve bien y ahora ya sí de echar para ir viendo vuestros mensajes tengo ya por ahí a germán germán muchas gracias por confirmarme que te estaba leyendo ahora que decías que se ve todo bien también mando saludos a rick que le tengo por ahí desde méxico a mar y también buen día para ti mar y bueno bueno poco a poco vale ahí voy a voy teniendo ya todos hoy es una de esas sesiones totalmente prácticas que bueno espero que os estén gustando vale y ya sabéis que todo feedback sobre todo lo que están siendo las programaciones de estos de este mes de febrero vale los webinas que estamos haciendo si queréis luego aportar algo vosotros vale si os está gustando no lo que sea vale se agradece bueno luego si si vais comentando cositas porque luego ya iremos preparando nuevas cositas también para el próximo mes y bueno pues todo lo que sea feedback vale que nos ayudéis y para poder acercarnos más a vosotros a las cosas que queréis ver la verdad es que viene bastante bien vale me gustaría que me comentara y sobre todo os voy adelantando vale cosas como si la temática os está gustando si realmente os está sirviendo vale para vuestra operativa en trading y luego hay un tema también que quería comentaros que es los horarios vale si el horario en el que estamos haciendo los webinars si os está viniendo bien vale luego lo volveré a recordar porque entiendo que a lo mejor pues ahora un poquito más tarde iréis entrando más pero vale todo lo que sea que queráis aportar a pues mira si me gustan los horarios están bien los temarios o me gustaría que incorporaseis esto vale cualquier cosa yo la voy a tener en cuenta porque tenemos que ir preparando más cosas entonces sobre todo ya os digo que la idea es que todo lo que vayamos viendo os puede ayudar os puede aportar y lo podáis aprovechar al máximo vale entonces si queréis luego comentar algo ya salvo por público o por privado vale podéis mandar mensajes por privado yo los voy a tener en cuenta si los mandes directamente a ti me lo van a estar trasladando y así bueno pues sobre todo poder tener un mejor feedback por vuestra parte y poder hacer las cosas pues lo mejor posible para poder ayudaros muy bien tengo ya por ahí a uciel a darwin también a eduardo a diego que tal chicos tengo también a jorge buenos días jorge desde colombia desde así que nos ayudas con tus clases un abrazo gracias por tu feedback jorge me interesa mucho por eso porque tengo que empezar dentro de poco a preparar nuevas programaciones y demás entonces pues desde que empecé en diciembre vale bueno os cuento una cosita antes de empezar entre vosotros y yo vale que ya llevamos un tiempo aquí dando dando las clases y bueno pues desde que empezó diciembre siempre voy pensando en a ver de qué manera os puedo ayudar más os puedo aportar más puedo seguir ayudándoos a trabajar todo esto de que entendáis bien las operativas y por ejemplo bueno pues el tema de las salas de trading aquí en tic mil surgió pues con la idea de no quedarnos solamente en lo que es una parte teórica sino el ir más allá porque ya sabes que muchas veces comparto gráficos siempre me gusta compartir gráficos después de los webinars sino el intentar decir bueno pues en lugar de un gráfico corriendo porque sí que muchos os quedabais con ganas de ver más digo porque no hacemos pues webinars al completo que están relacionados con salas de trading y así vemos todo al completo de hecho hoy me gustaría ver gráficos muy especiales porque quiero que veamos cosas repasemos cosas mejor dicho que hemos estado estudiando estos días de atrás que hemos estado trabajando estos días de atrás y me interesa mucho quedamos toda esa parte vale así que deciros lo para que lo sepáis que voy a estar resolviendo vuestras dudas vale si alguno de vosotros hay algún gráfico en concreto que me diga oye miriam es que me gustaría ver es total que me lo diga sin problema vale que lo vamos a estar viendo si lo tengo analizado y demás no ningún problema pero quiero que lo complementemos estuvimos hablando de mercados más exóticos estuve hablando del rublo ruso del otro día del petróleo y digo porque no yo que sé yo creo que viene bien no solamente explicar un día y ya dejarlo en el olvido sino que yo creo que os viene bien pues que vayamos repasándolo vayamos viéndolo y que todo eso os vaya complementando vale y os vaya ayudando entonces bueno a ver os voy contando chicos primero sabéis que yo os he dicho muchas veces que yo no no pero directamente con el gráfico del petróleo vale yo el gráfico del petróleo no es un gráfico que coja y me puedo entrar en compra venta lo he visto siempre bastante inestable lo he visto siempre un mercado que tiene mucha volatilidad sea parte que tiene no es porque lo diga yo 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 creo que vosotros también habréis visto tiene mucha manipulación es un mercado bastante manipulado y eso lo que provoca es que haya muchos movimientos haya mucho ruido vale por ejemplo no es como forex no es como en el caso de forex porque es un mercado que presenta muchísima muchísima volatilidad y es lo que bueno pues hago yo en realidad es cogerlo como una referencia quería además seguirlo vale quería que lo tuvierais en cuenta porque sabéis que estuvimos hablando de él el otro día cuando estuve hablando del conflicto recordad entre china y ucrania perdón entre rusia y ucrania lógicamente y os dije que el bueno la falta de suministro y demás en lo que estaba provocando era subidas del petróleo y bueno aparte también estuvimos viendo lo más natural en este caso nos vamos a centrar más en el petróleo porque es lo que nos va a ayudar a entender mucho mejor las proyecciones del mercado y lo que pasaba con el tema del petróleo en realidad era que bueno decíamos que si el conflicto continuaba las tensiones continuaban podíamos entender que en realidad el petróleo podría seguir subiendo y por eso quería hacer repaso vale luego lo vamos a ir complementando con gráficos que tengo aquí preparados para que les vayamos echando un vistazo y demás porque quiero que os fijéis que decía lo del tema del 85,64 yo os dije el otro día bueno en realidad el mercado lo ha conseguido romper ya de por sí el hecho de que lo haya conseguido romper cuando ese techo precisamente en época de pandemia ni siquiera lo había conseguido romper ya es un sabor relevante vale es algo muy representativo y lo que ha pasado es que lejos de hacer un pullback a lo mejor más fuerte fijaros lo que hace el conflicto porque el conflicto entre rusia y ucrania sigue siendo la noticia principal lo que más incertidumbre está generando está preocupando bastante y lo que podemos ver en este caso es que lo que está ayudando a que por ejemplo esta subida que se había estado formando que es la que estuvimos viendo el otro día que era una subida más acelerada se sigue habiendo mucho más rápida es decir se sigue respetando esa subida con ese impulso tan fuerte es en realidad lo que está bueno se está viendo ayudado se está viendo bastante ayudado por el tema del conflicto lo va lo va a seguir alimentando vale esa subida entonces bueno pues tenemos que tenerlo en cuenta en realidad es una zona bastante importante vale y bueno quiero que lo tengáis en cuenta gráficos lo veremos ahora relacionados por ejemplo con el dólar canadiense vale por ejemplo el dólar canadiense es un mercado que tiene una correlación bastante importante con el petróleo es una correlación directa porque canadá es uno de los es un gran productor de petróleo vale y las correlaciones siempre cuando estamos hablando del dólar canadiense se miran muchísimo con al igual que que bueno pues con el gráfico del petróleo viendo muy un poco los impulsos entonces todo esto lo vamos a estar trabajando vale os voy a estar contando sobre ello lo vamos a estar viendo y creo que le sigamos haciendo seguimiento también de cara a las próximas semanas vale en las próximas sesiones le iremos echando un vistazo ahora vais a ver con otros gráficos que también quiero que entendáis que comprendáis junto con dudas que ya sabéis que como os he dicho voy a estar contestando pero seguirlo teniendo como referencia vale porque la proyección se sigue manteniendo y el mercado nos sigue marcando ese impulso alcista vale había visto germán perdona germán que no te contestara porque te acabo de leer ahora que me habías dicho a ver vale para verlo en youtube es si entráis en youtube vale en tic mil español bueno mando y la playlist de todas maneras mandando la playlist luego vais a poder entrar en la página de tic mil y según entráis en la página de tic mil lo tenéis en directo vale la emisión se está haciendo ahora en directo lógicamente así que si entráis directamente en el canal de youtube vale y lo queréis ver por ahí también lo vais a poder ver lo podéis ver de cualquiera de las dos maneras lo vais a le vais a poder echar un ojo vale sin ningún problema entonces bueno a ver os voy contando bueno voy a ir mirando porque habéis escrito alguna cosilla que no se me pase harold me preguntabas por el dólar australiano contra el estadounidense vale me lo apunto vale y ahora le echamos un vistazo porque además es que está en una zona clave ese gráfico y me interesa que le veamos marie me decías alguien me dijo que para iniciar el mercado de futuros es más estable que opinas al respecto a ver si por eso es más estable realmente yo prefiero lo que es el trading como tal vale pero bueno son opiniones en realidad aquellos que estéis valorando a lo mejor distintas opciones podéis buscar a lo mejor pros contras información porque el pro y el contra yo lo veo más en función del perfil de cada uno entonces buscar características van y demás yo os digo yo soy más partida y este tipo de trading pero bueno luego cada uno es cada uno también vale eso depende mucho del perfil de cada uno harold me decías está dólar australiano ya casi igual al oro vale ahora lo vamos a ver vale ahora le echamos un vistazo porque además es que el gráfico del oro está en una zona también que a mí me llama mucho la atención y ahora lo vemos vale ahora le vamos a echar un vistazo vale chicos entonces bueno a ver voy contando quiero que hagamos un repaso primero de todo a lo que he estado hablando vale en en estos días ahora voy a ir complementando también con más información que quiero que tengáis en cuenta el primero de todos es si recordáis estoy hablando sobre el gráfico del dólar contra el rublo ruso tener en cuenta también que el gráfico del dólar contra el rublo ruso cuando hablamos de este tipo de activos y ahora voy a estar repasando gráficos que hayamos visto exóticos son mercados que tienen una popularidad inferior vale a los que en muchas ocasiones solemos trabajar pero el hecho de que tenga una popularidad mucho más baja tiene una explicación muy clara vale tiene una popularidad más baja porque la liquidez es inferior entonces aquellos que podemos considerar como gráficos que tienen más ruido que tienen más volatilidad fijaros que la característica que suele tener es que no son movimientos tan limpios por eso yo cuando os lo estuve enseñando este este mercado recordad que os decía bueno es que ha empezado a raíz de todo el conflicto y demás ha empezado a marcar posicionamiento al fiesta y de hecho en la última semana la semana pasada y esta semana no ha parado de bajar estamos llegando a ese punto de apoyo hemos llegado a ese punto de apoyo y yo os dije que necesitábamos de alguna manera asegurarnos y poder comprobar si el gráfico podía buscar rebote en esa tendencia y podría seguir subiendo a raíz de los las últimas cifras vale que se habían publicado por parte de eeuu y precisamente bueno estoy hablando de los datos de inflación y luego a esto sumado también el conflicto entre rusia y ucrania entonces lo que ha pasado aquí vale que quiero que os fijéis muy bien no sé si quizás a lo mejor en de uno también estaba intentando ponerlo no tan pequeño no quería ponerlo tan pequeño si os digo la verdad porque quiero que veamos mejor la proyección vale en de uno aquí es donde podéis ver el ruido cuando hablo del tema del ruido vale sin embargo en una semana si vosotros os venís aquí en una semana cuando yo os dije el tema de entradas lo tenéis en la playlist vale si alguno no lo pudo ver ya sabéis en la playlist además la el webinar que tuvimos el pasado martes ya se publicó lo tenéis también ahí disponible vale le podéis echar un vistazo porque necesitábamos que el gráfico pudiera confirmar rebote en esa tendencia y yo os dije que necesitábamos que la confirmación pudiera darse en una semana de momento lógicamente todavía tenemos testeo vale aunque el gráfico haya caído desde que tuvimos la última la última sesión no ha sido una caída tampoco representativa vale para mí de hecho ahora mismo continuamos con el testeo necesito todavía una confirmación de rebote para poder entrar en el mercado en compra haceros una idea de este soporte vale que veis aquí que es la zona del 73 29 es el soporte que yo necesitaría que el gráfico pudiera ser capaz de confirmar ruptura para poder entrar en venta para que yo de repente os pudiera decir finalmente no ha confirmado rebote no hemos podido entrar en el mercado en compra tenemos que entrar en venta la caída tendría que ser tan fuerte como para poder romper ese soporte de momento no lo ha conseguido vale por eso en las próximas horas lo que vamos a seguir trabajando es qué opciones qué posibilidad se puede dar de que el mercado realmente bueno pues pueda terminar marcando impulso alcista pueda terminar dándose la vuelta y pueda terminar subiendo vale así que tenerlo muy en cuenta necesito que lo estemos viendo en las próximas horas para poder realmente ver cómo confirma el mercado fijaros que bueno a ver y aquí no se ha visto tan afectado pero lo que sí que os quería decir es que si ya de por si muchas veces estamos viendo gráficos como por ejemplo es el caso de gráficos que suelen tener un volumen de operativas mayor vale es decir gráficos normales libra dólar dólar y euro dólar son gráficos que esta semana están teniendo sobre todo por ejemplo el caso del euro vale que ahora le veremos están teniendo como una mayor lateralización y a esta lateralización encima le tenemos que sumar el hecho de que el mercado tiene mucha volatilidad no es algo habitual vale es algo que a lo mejor estamos trabajando con con gráficos menos conocidos más exóticos vale que los exóticos y que os digo suelen tener mucho ruido mucho movimiento no sé si vosotros lo habréis visto pero a mí esta semana me está llamando mucho la atención el hecho de que algunos gráficos que no lo son se están comportando como si fueran exóticos eso es lo que quiero decir vale y ahora lo vamos a ver y os vais a dar cuenta porque claro llama la atención a mí por lo menos yo que soy una persona que siempre intenta trabajar con los mercados menos conflictivos con los más tranquilos con los que suelen presentar movimientos más limpios me está llamando mucho la atención eso de repente ver cómo empieza todo a descolocarse empieza a ver movimientos muy muy fuertes y claro llega en ese momento en el que te tienes que plantear realmente cuáles son las proyecciones cuál es la expectativa real y saber que en ese tipo de semanas vas a tener que limitar mucho más las entradas vale yo por supuesto por ejemplo esta semana he tenido que limitar bastante las entradas debido a los fuertes movimientos que se están produciendo y a la volatilidad bestial que se está produciendo vale que esa parte ya os digo que ahora la vamos a estar viendo también entonces en este caso lo seguiremos viendo vale de momento lo que sí que os quería comentar es que tengáis en cuenta que el mercado por el momento todavía sigue testeando esa zona todavía no tenemos el impulso alcista vale mucho cuidado no podemos entrar en el mercado en compra no es seguro está está bastante bastante volátil vale así que bueno pues lo iremos viendo vale le iremos echando un vistazo vale os voy contando más cosas fijaros sé que muchos trabajáis el dólar contra el peso mexicano es otro de los exóticos que quería que repasáramos hoy vale voy a enseñaros alguno más y ahora ya nos vamos con los gráficos que veía por ahí peticiones de marisol de jairo también que me pedían gráficos los vamos a ver ahora vale chicos los voy a tener en cuenta y ahora les echamos un vistazo y los vamos viendo porque a ver lo que me interesa que veamos dentro del dólar contra el peso mexicano aquí lo podéis ver vale es decir claro a ver los datos que se han publicado con respecto al ipc en eeuu hoy bueno hoy y esta semana porque esta semana era una semana que prácticamente no teníamos noticias y la única que yo podía destacar así como decir bueno pues un poquito más de cuidado con esta eran los datos del ipc en eeuu y es que lo que se ha publicado al final el anterior le teníamos en el 0,6 por ciento y se esperaba una bajada y al final se quedó en el 0,6 que tampoco es que haya sido un gran cambio porque al final fijaros que tampoco es que el mercado se vaya a descontrolar porque ha sido un dato que nadie nos esperábamos o que nos ha sorprendido ha sido solamente un 0,1 para que tampoco ha sido tanto y ha habido mucho mucho ruido mi consejo vale y esto bueno ya no solamente por la parte práctica ahora por ver gráficos que los vamos a estar viendo pero lo que sí que os quería decir es que cuando vosotros veáis vale este tipo de comportamientos cuando de repente a no ser que haya una confirmación muy clara cuando veáis que a raíz o la publicación de una noticia el gráfico de repente empieza a descontrolarse va a subir bajar bueno hace una barbaridad de movimientos lo mejor que podéis hacer es quedaros quietos vale porque hay mucha gente que cuando empieza a ver mucha volatilidad se precipita empieza a de repente tomar decisiones y venga está subiendo compro compro y se nos puede girar se nos puede dar la vuelta en estos casos siempre lo mejor que podemos hacer es quedarnos parados dejar que todo se vaya tranquilizando vale que se vaya calmando un poquito más y luego ya a partir de ahí cuando ya se vaya calmando tomar decisiones saber qué es lo que pasa me interesa el viernes porque es que el viernes siempre bueno los vemos son días en los que limitamos mucho las entradas sabéis que muchas veces os he dicho que los viernes operas a primerísima hora vale o no puedes hacer mucho más porque luego llega la apertura americana empieza a bajar la liquidez a lo bestia y se limita mucho la posibilidad de entrar vale en realidad son muchas más oportunidades entonces quería enseñaros el gráfico del dólar peso mexicano porque está llegando a buscar otra vez apoyo importante vale yo os dije el otro día viendo lo más a largo plazo y ahora voy acercando un poquito más que tengamos esta zona soporte que tiene una importancia bastante grande y necesito que el gráfico me pueda volver a testear ese nivel vale más en concreto estamos en hacer serie de zonas a ver quiero que tengáis muy en cuenta que la tendencia principal en este caso es una tendencia alcista vale las mejores oportunidades van a ser en compra pero necesitamos dejar que el mercado caiga para que cualquier tipo de repoten o impulso alcista nos pueda ya dar por fin la posibilidad de entrada en el mercado en compra vale entonces os lo quería decir porque aún no me lo estabais comentando necesito que esa confirmación lógicamente se ve en de uno en w1 y principalmente lo que consiste es dado que estamos llegando en una zona tan importante dejar que el mercado caiga vale yo no aconsejaría ahora mismo que entremos en ventas porque el riesgo es bastante grande sino esperar a que termine de mercado y cuando tengamos algún tipo de impulso volver a entrar en compra vale y más además sabiendo que es que los datos que se han publicado de eeuu han sido buenos y se espera que sigan siendo buenos vale que se pueda seguir trabajando bien con esto entonces por ahora mi consejo es que trabajemos cualquier tipo de impulso cualquier tipo de impulso alcista posible a entrada en el mercado en compra vale que la podamos aprovechar y fijaros que enseñaros también el usbizar ya sabéis que esto también habíamos estado viendo estaba haciendo movimiento importante y por eso quería destacarle antes de empezar ya con con los gráficos más habituales vale que son los que vamos a estar trabajando ahora para aquellos como lo estuve comentando recuerdo que os dije que estábamos llegando a una zona importante que siempre cuando rebotase podíamos entrar en compra podíamos aprovechar posicionamiento alcista destacaros vale que en las próximas horas ya veremos viendo pero el gráfico está intentando confirmar alguna especie de retroceso algún retroceso un poquito más fuerte si ahora de repente me pega un impulso y no es capaz de romper este soporte olvidar todo el tema de posible corrección bajista vale si testeando esa zona de soporte el mercado al final termina rebotando termina subiendo y demás no he dicho nada vale seguimos con el posicionamiento alcista y demás pero si en las próximas horas en velas de de uno me interesa el mercado puede ser capaz de confirmar ruptura por debajo de ese nivel hay mucho ojo vale mucho cuidado porque podría el gráfico empezar a hacer alguna fase correctiva mayor y os lo digo por por lo que he comentado que ya sabéis que este tipo de mercados son mercados que tienen mucha más volatilidad tienen mucho más ruido tenemos que tener un poquito más de cuidado con ellos y que es que además le sumamos el hecho de que bueno esta caída tan fuerte ha sido por los datos de eeuu que es lo que llama más la atención vale la volatilidad brutal que se ha generado a raíz de los datos del ipc que es lo que ha descolocado de repente todo y ahora estamos en ese punto en el que necesitamos bueno vamos a esperar a que todo vuelva a la calma que todo se pueda ir viendo claro para poder ir tomando decisiones vale entonces voy a ir viendo porque veía que estabais preguntándome bastantes cosas así de gráficos tenía dólar australiano apuntado tengo un gráfico del euro dólar vale menos que apuntando todo lo que me estáis pidiendo para que los vayamos viendo ahora además son gráficos que son clave porque están relacionados por ejemplo también tengo el canadiense me lo había pedido jairo también tengo a jose que me había pedido la libra dólar vale lo vamos a estar viendo ahora porque es que como os digo son gráficos que vais a ver ahora una volatilidad brutal y elías también me pedía el euro dólar y en realidad lo que vosotros os vais a fijar vale en este caso es que toda esa volatilidad ha sido a raíz de los datos que se han publicado de eeuu vale por ejemplo el caso del dólar australiano en contra el estadounidense su día os coloque los niveles que tenéis que tener en cuenta bueno básicamente son muy parecidos quería quitarlos para volverlo a poner desde el principio vale que al final mi idea siempre es que lo veáis de la manera más clara posible lo que hemos estado trabajando estos días en el gráfico del dólar australiano era el tema del retroceso alcista entendiendo que este mercado pues podía tener capacidad para poder seguir subiendo más y yo os destaque mucho voy a colocar esto también porque yo os destaque mucho diciendo que la subida que se podía aprovechar era una subida en fase correctiva que no estábamos entrando en ningún caso en favor de tendencia ni nada por el estilo que solamente estábamos entrando en el mercado buscando punto de apoyo en un nivel superior vale en un nivel más alto entonces una vez alcanzado ese nivel yo ahora lo que quería estudiar vale y ahora os lo voy a enseñar de hecho ha hecho un movimiento bastante fuerte que también bueno pues llama bastante la atención vale y es que fijaros claro yo ahora según veo esto lejos de pensar a lo mejor o decir entro en compra estoy intentando estudiar qué comportamiento es el que puede tener aquí vale y está subiendo un poquito más por encima para que podamos entender el porqué de esta proyección vamos a intentar focalizarlo un poquito más vale lo que es esa tendencia para que lo podáis ver de una manera que quizás a lo mejor esto os puede ser mucho más claro veis aquí la subida tan fuerte que se ha producido vale y claro en principio si no consigue superar el nivel que os he dicho no nos estaría tampoco marcando que el gráfico de manera ciertamente segura a lo mejor vaya a seguir subiendo más vale y ahora lo que os quería mostrar porque a ver bueno perdonad tanto tanto mover el gráfico porque es que quería intentar colocarlo de la manera más clara posible vale yo creo que más o menos así sí que se puede colocar vale es una sub proyección digamos lo que os acabo de colocar vale para colocarlo más en detalle es decir todo esto es más o menos el margen dentro del cual sabéis que el trading nos lo he dicho muchas veces que no es algo matemático vale cuando estamos trabajando con el trading no es que sea un número exacto y si llega ese número y el mercado hace un movimiento ligero en sentido al fiesta bajista significa que se puede entrar o que va a ser muy bien o bueno que va a tomar una tendencia u otra pero lo que quiero que veáis es que primero como se ha dicho no marcó el impulso al fiesta y lo que vamos a tener que estar estudiando dentro de poco es la posibilidad de que pueda rebotar en esa zona tendencia vale yo no tengo confirmación de que esta bajada la vaya a romper de hecho me interesa mucho como vaya a cerrar por ejemplo en la temporalidad de de uno hoy para ver qué es lo que hace finalmente el mercado pero todavía estamos dentro de una zona en la cual entenderíamos que el gráfico pueda terminar rebotando y pueda terminar cayendo fijaros cuando hablo del tema del ruido lo que llama la atención precisamente es que había tenido más a corto plazo esta subida el mercado la subida que le había ayudado a alcanzar la proyección máxima era esta ha llegado la nula claro con esa nulación entendemos que el precio tiene que bajar y fijaros luego que volatilidad de repente esto es algo que podría ser típico de una divisa exótica vale realmente yo por ejemplo aquí había entrado había abierto perdón una venta y de repente se ha girado se ha dado la vuelta y ha tocado el stop loss porque a ver había anulado esta subida en el momento en el que la nula entendemos que el gráfico no tiene fuerza como para poder seguir subiendo ese ritmo puede subir más adelante por supuesto pero barajas la idea de que pueda venir a buscar punto de apoyo en una proyección un poquito más generalizada un poquito más tranquila para luego volver a buscar el impulso que le pueda permitir seguir subiendo y esta parte es lo que a mí me ha recordado mucho cuando se ha hecho antes que yo estoy viendo mucha volatilidad como un mercado muy inestable no estoy acostumbrada a ver hay veces que puede pasar pero yo estoy muy poco acostumbrada a ver tanta inestabilidad no no en un gráfico en muchísimos gráficos en los que no debería haber tantísima inestabilidad y este es uno de ellos vale porque claro de repente apenas a su vida cuando de repente se genera toda esta volatilidad siempre en cierto modo te tienes que preguntar hasta qué punto significa que es que hay un cambio de tendencia y después del análisis que hemos hecho nosotros vale lo que hemos estado viendo ahora con esto llegas a la conclusión de que a pesar de esa volatilidad el mercado no te está confirmando que tenga fuerza suficiente como para poder imponerse vale yo por ejemplo pues valorando el escenario que tengo ahora mismo viendo el gráfico en este momento para mí entrar aquí en el mercado en comprar yo personalmente vale y sé que a lo mejor hay gente que me puede decir a mí bien yo al final entré y gané y conseguí beneficio yo no lo veo vale no lo veo porque yo ahora en el análisis a mí a no ser que se confirme la ruptura del nivel de resistencia que os he dicho a mí me lleva a buscar la posibilidad de que el gráfico pueda terminar haciendo una corrección vale que pueda terminar cayendo aparte estamos llegando ya unos horarios en el que la sesión europea ha cerrado hace poquito la liquidez va a empezar a bajar y el efecto de los datos que se han publicado en eeuu puede terminar en cualquier momento entonces claro con este tipo de escenarios siempre te preguntas hasta qué punto realmente conviene entrar y más con un impulso tan fuerte que ha pegado yo estoy esperando esa zona de rechazo lógicamente vale en un escenario en el que veamos que al final no confirma caídas sino que el mercado pega la subida y rompe el nivel que os he dicho ahí sí que podríamos ir a buscar punto de apoyo en la más importante que tener muy claro vale que se llega a buscar punto de apoyo en esa tendencia que es la más importante de todas el mercado ahí sí que podría caer con mucha fuerza pero de momento esta zona es lo que no nos impide vale cualquier tipo de debilidad que nos puede indicar que el mercado empieza a caer empieza a darse la vuelta empieza a bajar ahí sé que tendríamos una posibilidad para poder entrar en el mercado en ventas al fin y al cabo vale pero tenemos que tenemos que tener en cierto modo vale mucho mucho cuidado con lo que con lo que pueda ocurrir vale con lo que pueda pasar en este caso así que bueno de momento pues esperaremos ya os digo es la parte que tenemos que estar controlando ahora veremos a ver qué es lo que pasa pues en la próxima sesión asiática en la próxima sesión europea barajar también el hecho de que mañana es viernes así que los viernes hay que andarse con mucho más cuidado porque muchas veces pues el mercado no se comporta de la manera fluida que a lo mejor nos gustaría y tenemos que valorar el escenario que puede venir después vale de hecho por cierto bueno antes de contestar las dudas que me habéis estado planteando ahí deciros que a ver dónde lo tengo porque os quería comentar algo porque el gráfico el dólar australiano ya en japonés tiene un escenario que es exactamente igual vale y ha hecho un movimiento un último movimiento que me ha llamado mucho la atención yo por ejemplo hoy escribí un análisis y comenté sobre esta proyección bajista y es que bueno luego ha pegado una subida brutal vale porque yo lo que dije pues justamente antes estábamos a ver estábamos en esta zona más o menos vale está a subir ahora lógicamente no la había hecho y yo como estábamos en esta zona decía bueno mucho cuidado es cierto que estamos en una tendencia totalmente bueno una tendencia totalmente bajista y tenemos que valorar a ver cómo puede comportarse en esa zona actualizando la hora ya os digo que no ha confirmado porque por ejemplo en el análisis que yo estuve comentando lo que decía era que para poder entrar en ventas para poder confirmar ventas necesitábamos la ruptura de este soporte y la ruptura en ningún momento ha llegado vale entonces por ejemplo para aquellos que lo veáis siento no ser tan concreta en este caso porque ahora mismo en realidad después de esta volatilidad que se ha formado tengo que hacer un trabajo muy muy minucioso para poder comprobar si realmente esto me puede estar indicando que puede empezar a formarse un cambio de tendencia o qué es lo que puede pasar vale de hecho el nivel este que veis aquí el 84,24 es uno de mis focos en el sentido de vale si ha subido con fuerza pero en parte para poder entender que esta subida puede indicarme que el gráfico puede estar iniciando un cambio de tendencia necesitaría que superarse el 84,24 vale insisto es para que os hagáis una idea un poco de las proyecciones de las que os estoy hablando y que después de esta volatilidad claro cuando tienes un mercado tranquilo yo siempre puedo decir bueno pues mirad aquí confirma compras aquí confirma ventas en este tipo de casos tenemos que tener muy claro dónde estamos tenemos que tener muy claro cuáles son las proyecciones vale los niveles y y claro una volatilidad tan fuerte entrar ahora en compra porque está subiendo no tendría ninguna lógica vale estaríamos actuando por impulsos y eso no se puede hacer pero lo que es una entrada en venta tampoco porque no me está confirmando que esta subida se está agotando que el mercado esté empezando a perder fuerza tampoco vale entonces quiero introducirlo porque bueno ya sabéis que la semana que viene vamos a tener más clases vamos a tener más salas de trading y es algo que vamos a estar actualizando porque me interesa que veamos cuál es la proyección por ejemplo como me habéis pedido también el gráfico del euro dólar el gráfico del euro dólar de hecho está marcando ya el posicionamiento alcista vale y es el mejor momento para poder estudiar este gráfico porque recordad que yo la semana pasada os dije que estábamos cerca de poder confirmar un cambio de tendencia en el gráfico del euro del euro dólar hoy está haciendo un movimiento lo suficientemente relevante como para que podamos empezar a plantearnos la posibilidad de que las compras empiecen a imponerse fijaros recordad vale lo del 1.146 en salas de trading en los vídeos que han quedado todos publicados en youtube ahí lo podéis ver vale que he estado trabajando sobre esto y bueno pues lo estado comentando también todavía no ha terminado consolidar vale importante por cierto esto lo tendremos que ver mañana a ver cómo termina de formar más en concreto primer punto importante a tener en cuenta aquí para confirmar en h4 necesito que me rompa por encima del 1.148 si en h4 me da igual que sea esta de la que sea la siguiente la que sea si en algún momento el gráfico consigue cerrar por encima de ese nivel ahí tendríamos oportunidad de poder entrar en el mercado en compra vale entendiendo que el gráfico si está preparado para poder subir y me interesa mucho que tengamos esto además en cuenta también porque estaríamos hablando de un una potencial tendencia alcista que se podría empezar a iniciar no digo que vaya a subir todo esto pero sería como nuestro potencial máximo de beneficio para el potencial máximo con el que vamos a poder trabajar de ahí la importancia que le estoy dando al hecho de que si realmente el gráfico puede ser capaz de poder confirmar esa ruptura de poder confirmarme la posibilidad de poder entrar en el mercado en esa dirección vamos a poder sacar muchísimo muchísimo beneficio había coloque una serie de niveles de tendencia recuerda además que os estuve comentando tengo que actualizarla lógicamente vale ahora mismo en vuestro análisis para poder plantear vuestro posicionamiento alcista para poder utilizarlo esta tendencia que veis que esté trazando vale va a ser la que nos sirva esta misma esta tendencia que se ha estado formando desde el 28 de enero hasta la fecha es la tendencia que vamos a estar utilizando en las próximas horas escenarios a ver si rompen 1 14 8 y vuelve a caer busca punto de apoyo posicionamiento alcista si el mercado por lo que se imagina los que intenta romper el 1 14 8 no lo consigue vuelvo a bajar vuelva a rebotar y vuelva a subir posicionamiento alcista quedaros con esta tendencia vale es la principal referente que vamos a tener en las próximas horas para poder trabajar con este gráfico vale es la que ahora mismo más nos interesa y que tenemos que tener en cuenta y yo os digo nos va a ser de mucha utilidad y que es que además estamos hablando de la posibilidad de que realmente el precio esté preparado para pegar una subida bastante importante vale entonces la clave más importante sin lugar a dudas luego mucho cuidado y os digo con las horas que son la sesión europea ya cerrado tenemos que tener mucho cuidado con el tema de las sesiones cuando cuando cierran y demás por la falta de liquidez y bueno pues ser conscientes de que después de un impulso necesitamos que el mercado pueda en parte retroceder para volver a entrar luego en compra vale quizás darnos nuevas oportunidades de entrada porque si entras aquí en compra claro estás a risonda que se te pueda girar necesitamos que vuelva a marcar los nuevos impulsos alcistas para poder entrar elías me decías que ya rompieron 1 14 8 cuidado con eso necesitamos que cierre por encima vale ha conseguido romper es cierto pero ahora lo que nosotros necesitamos es que el gráfico sea capaz de consolidar por encima que la vela consiga cerrar si la vela es capaz de cerrar ya tendríamos una mayor seguridad vale yo entiendo que va a subir pero necesitamos en cierto modo una seguridad que nos ayude a comprender que realmente el mercado está está preparado para poder seguir subiendo al entonces este no le perdáis me parece uno de los gráficos más importantes ahora mismo con lo que podemos trabajar con las referencias que se está diciendo y en las próximas sesiones vamos a estar viendo el tema de nuevas proyecciones también a trabajar vale el gráfico de la libra en su vida muy fuerte también ya sabéis estos días lo que hemos estado trabajando en el posicionamiento alcista en el gráfico de la libra esta proyección bajista vale que veis que tengo que tengo trazada ahí es una proyección que me interesa muchísimo porque precisamente fijaros que es una proyección en la que en la que el mercado ahora mismo es estaba se está focalizando vale es una proyección a la que se está dirigiendo y claro en el euro veíamos en cierto modo yo ahí lo que veía en el euro eran menos limitaciones porque te encuentras una posibilidad enorme de poder aprovechar en compras si el mercado sigue en esa dirección sin embargo en el gráfico de la libra estamos llegando a una zona que me interesa que la veamos también vale el que vayamos viendo cómo se va comportando porque por ejemplo el 136 18 que lo voy a colocar vale 136 18 le tenemos aquí para mí en su día era un nivel importantísimo el 136 18 y si lo consigue romper pues ya no va a tener ninguna dificultad para poder buscar fondo de apoyo en esa zona vale entonces deciros que dentro del impulso alcista con el que hemos estado trabajando y que por supuesto ya os digo pues siempre y cuando el mercado siga subiendo se puede seguir trabajando luego cuando lleguemos a esa zona de tendencia pues nuestra tarea en lo que va a consistir en realidad es en valorar hasta qué punto el gráfico lo que está haciendo es buscar apoyo puede rebotar y puede terminar cayendo vale entonces siempre y cuando no supere el 137 11 tenemos que seguir pensando en posicionamiento bajista así que si sube busca apoyo en la tendencia rebota y empieza a caer entramos en venta si consigue romper por encima del 137 11 en ese caso pues estaremos planteando podríamos plantear posibilidad como he dicho antes en el gráfico del euro dólar que ya lo habéis visto que os he dicho vale se confirma posicionamiento alcista y el gráfico puede seguir subiendo mucho más aquí necesitamos ese 137 11 para que podamos ver esa proyección de manera más clara y si no pues veremos a ver si el gráfico rebota cae si rebota y cae como mucho buscamos punto de apoyo en esta tendencia vale con ese trazado si vemos que incluso la rompe y sigue cayendo con fuerza lo estaremos viendo también en próximas sesiones porque eso nos haría muy buena oportunidad para poder entrar en ventas vale entenderíamos que esta subida simplemente ha sido para ir a buscar puntos de apoyo en una zona de relevancia y ya está y que luego pues a partir de ahí el mercado lo único que puede hacer ya es continuar con esa con esa tendencia vale entonces necesitamos un poco en la línea de lo que os he dicho en el gráfico del euro ahí ya va un poco más directo vamos a ver qué es lo que pasa en este caso que todavía le quedaba le queda un poquito más de margen vale y tenemos que tener un poquito más de más de cuidado para poder trabajar con eso vale entonces realmente vamos a valorar esos escenarios vale ya os digo que cuando hay tanta volatilidad por una noticia tenemos que trabajarlo bien tenemos que estudiarlo muy bien para poder comprender qué es lo que está pasando y a partir de ahí tomar decisiones pero desde aquí desde ti no os preocupéis porque lo vamos a estar viendo todo junto con vosotros vale para que lo podáis ver bien vale muy bueno saludo a miguel ángel en el canal de youtube que tenía varios mensajes también a andy que me decía soy el oro hizo movimientos exagerados por las noticias sólo quedaba esperar además está en una zona de resistencia importante también el oro todo por el tema de la noticia vale bueno cristian me decía sonismo de siempre al final desde aquí el precio va a subir o bajar porque no lo entiendo realmente son rentables estos tipos de análisis tenemos que ir siguiendo al mercado vale después de un movimiento de este estilo yo nos puedo decir a entrar en compra hemos visto que en el gráfico del euro se está confirmando posible posicionamiento alcista hay que esperar confirmaciones vale yo no tengo una bolita de cristal para adivinar el futuro lógicamente me tengo que basar en lo que va marcando el movimiento del mercado vale que es lo que estamos viendo siempre es lo que estamos viendo siempre en las salas de trading vale que es lo que estamos trabajando ya sabéis que por ejemplo pues como he comentado el gráfico del euro necesitamos esperar a que si lo puede romper esa zona entendemos que el precio si puede estar preparado para poder seguir subiendo más gracias por tu mensaje yo el que te estaba leyendo ahora que me decías excelente tu análisis y recomendaciones muchas gracias y gracias también a elías que me ha puesto muy buena explicación muchas gracias chicos vale entonces bueno os cuento una cosita más gráfico del dólar canadiense que no se me ha olvidado a ver darme un momentito porfa vale que tengo tantos gráficos que tengo que estar aquí buscando aquí lo tengo vale es de todos los mercados vale el que menos se ha estado moviendo es de todos los mercados es el que realmente ha estado más parado ha estado más lateralizado entonces claro realmente tenemos que tener muy en cuenta en qué punto nos encontramos en este caso vale y trabajarlo pues a conciencia ser conscientes de un poco bueno pues el panorama que nos va a poder estar mostrando el mercado en las próximas horas os cuento vale os voy a contar un poquito sobre sobre este gráfico para que veáis dentro de que ya os digo pues es de los que más parado ha estado y una tendencia que es claramente asista vale las mejores oportunidades que nos vamos a encontrar en el gráfico del dólar canadiense son en compra sin lugar a dudas a ver vamos a colocarlo de esta manera de hecho había una cosa que yo había estado comentando también yo creo que se puede ver quizás mejor en temporaria de una semana vale la subida que se había estado iniciando lo que nos está formando perdona porque aquí vale ya está perdona ya está ya está es una especie de haber de canal cuña porque no es un canal perfecto tampoco es tan exagerado como una cuña y yo lo que planteaba en este caso a ver dentro de que las mejores oportunidades que nos vamos a encontrar van a ser en compra tenemos que trabajar zonas bajas para que si el mercado busca impulso alcista nosotros podamos entrar y yo había estado trazando varias zonas vale para que lo pudiéramos tener en cuenta porque en un principio lo que trabajábamos era con el hecho de que el gráfico pudiera confirmar posicionamiento alcista en esta zona era lo que habíamos estado viendo finalmente no confirmó vale el mercado además fue justamente en esa región tengo la caída no no da ninguna confirmación hay un soporte vale voy actualizando bueno me he retrotraído un poco al pasado y ahora ya os voy actualizando porque quiero que veáis aquí que hay una zona soporte que es el 1 26 6 es el nivel que veis que tengo trazado que es la zona que dentro de la volatilidad que en menor medida en este mercado sé que se ha generado el gráfico está intentando romper vale si es capaz de confirmar ruptura lo que va a hacer es buscar puntos de apoyo en un nivel inferior y ahí es donde entra un juego por ejemplo niveles como el psicológico del 1 26 vale que se está zonando aquí que es donde el mercado podría terminar cayendo que nos está indicando que la base que ha estado creando aquí donde está intentando incorporarse para pegar el impulso y puede seguir subiendo por el momento el gráfico no está siendo capaz de confirmar el rebote y el impulso alcista y eso le va a llevar a buscar niveles inferiores con el objetivo de poder entrar en compra todo lo que es a ventas vale tenemos que tener cuidados un poquito más arriesgado si el gráfico realmente nos marca el impulso bajista podemos buscar punto de apoyo como mucho hasta esta línea de tendencia alcista más generalizada vale si confirma mínimos por debajo de ese 1 26 61 mucho cuidado con el nivel que os he dicho mitad de camino del 1 26 es decir si entráis en venta vale siendo conscientes de que al final lo que estamos buscando luego es un impulso para poder entrar en compra cuando confirme posicionamiento alcista tenemos ese nivel a mitad de camino entonces se puede colocar una proyección máxima en la tendencia pero sabiendo que tenemos ese 1 26 allá en media y necesitaríamos luego que consiga romperlo así que si por ejemplo cae llega a ese nivel lo rompe y sigue bajando vale que no tendríamos problema y vamos a buscarlo lo que sí que me gustaría es que claro el hecho de anular ese soporte nos hace buscar con todo apoyo a niveles inferiores y si esto pasa vendremos a buscar otra de rebote en esta tendencia y está de esta tendencia alcista es la que a mí ahora mismo tanto me llama la atención porque dentro del posicionamiento bajista que podemos aprovechar como os digo en forma de retrocesos si confirma en h4 que todavía no ha confirmado podríamos buscarlo y luego haya partir de ahí poder entrar en favor de tendencia vale entonces esta parte también me interesa mucho que la viéramos porque está además en una zona clave está en una zona importantísima y la tenemos que tener muy en cuenta vale vamos a tener que estar trabajando también con ella vale voy a ir viendo más cositas bueno de este si tenéis alguna duda vale comentarme también voy a ir mirando dudas que había vale rafael me decía si el ipc de eeuu salió mayor al pronosticado siendo ello bueno para el dólar y los anemplements claims menores que el pronosticado porque euros se va al final al alza bienvenidos al tren vale por eso cuando os digo cuando sale un dato que no entréis directamente sin ver lo que va a hacer el mercado porque no todos los movimientos de los gráficos son racionales vale entonces mucho cuidado con eso por eso siempre tenemos un primer paso que es ver qué resultado se publica y luego tenemos un segundo paso que es ver reacciones del mercado para poder tomar decisiones pero nunca podemos dar por hecho que el mercado se va a comportar de una manera en concreto sí o sí jaron me preguntabas por el bitcoin vale el bitcoin no le suelo trabajar normalmente vale últimamente de las 1 yo estoy diciendo este mes de febrero está bastante bastante volátil tener mucho cuidado vale por lo menos hasta que se vaya tranquilizando todo un poquito porque el bitcoin y las criptodicias en general no están en su mejor mes con respecto al tema de la volatilidad y la inestabilidad que están teniendo jessy buenos días me dices me gustaría un curso desde cero soy nuevo en esto del trading pues por ejemplo ya si te vendría bien por el momento ver la playlist vale pero la playlist a ver voy a poner bastante tarea en este caso desde diciembre ahí van a aparecer todos los vídeos vale desde los que se han estado ahora hasta el mes de diciembre también y ahí hemos estado viendo cosas así formativas y más chulas entonces ahí por ejemplo pues os podría os podría servir vale también podría podría ayudaros gracias rafael por tu mensaje que me decías así es el trading es totalmente cierto vale en realidad pues ya os digo que no deis nunca nada por hecho porque mucha gente que da por hecho movimientos o que se va a comportar el mercado de una manera al final es cuando cuando terminan terminan lamentándolo luego y bueno aprovecho también para saludar a ericsson que estaba escribiendo desde perú en el canal de youtube que él estaba le estaba leyendo ahora así que chicos me interesa vale que todo esto que os he estado contando de los gráficos vamos a seguirlo muy de cerca vale quiero que los veáis muy bien la del gráfico del euro recordar necesitamos que cierre no nos adelantemos vamos a ir poco a poco no hay prisa vale la semana que viene en las las sesiones que tenemos lo vamos a estar viendo así que no os las perdáis vale que voy a estar viendo el todo con vosotros para poder ir haciéndole seguimiento y como siempre resolviendo también todas vuestras dudas ya sabéis que son martes y jueves cuando tenemos las sesiones y lo vamos a estar trabajando juntos vale entonces de momento ya sabéis que estamos en puntos clave necesitamos asegurarnos de que realmente nos vayan a confirmar las rupturas y a partir de ahí empezar a tomar decisiones gracias jessy veían juan mencias juan realmente saludo agradecido con el creador por poder estar acá aprendiendo de ti deseo todo lo bonito para ti para todos muchas gracias juan es mutuo muchísimas gracias también para ti y alías también primera vez que entré a ver muy bien bueno pues elías es la primera y espero que no sea la última porque te haya gustado y os haya servido de utilidad así que chicos bueno a ver comentaros ya sabéis que el martes tenemos más vale todo esto que os he estado comentando lo vamos a estar actualizando creo yo creo que ya el martes y el jueves lo vamos a poder ver todo muchísimo más claro porque ya se habrá estabilizado todo por suerte vale prestarle mucha atención a estas zonas que os estoy diciendo las vamos a estar trabajando también en los próximos días si tenéis alguna duda vale escribir no tengáis miedo que aquí estamos para ayudaros desde pic mil para poder seros de utilidad en todo lo que podamos así que muy pendientes vale de estos niveles y lo dicho la semana que viene continuamos con muchísimo con muchísimo más vale con todos vosotros así que os mando un abrazo muy grande espero que disfrutéis muchísimo todos del fin de semana y el martes nos vemos juntos con muchísimo más un abrazo para todos un abrazo